Hola, buenas tardes, mi nombre es Verónica Molina, soy profesora de enseñanza primaria, vivo en Mendoza, en Argentina, realicé el curso de neurociencia, lo hicimos en forma virtual, la verdad es que me impactó mucho, me llamó muchísimo la atención, como órganos físicos de nuestro cerebro especialmente, tienen gran importancia en el desarrollo neuronal, en el desarrollo psicológico, hasta en el desarrollo social de nuestros alumnos, aprendimos cómo sobrellevar determinadas situaciones, pudimos compartir situaciones personales, nos ayudaron los profesores, el profesor nos ayudó mucho en entender sobre todo cómo piensan nuestros alumnos.